En Areguá hubo dos, se dieron dos situaciones. Voy a arrancar por la detención de una de las personas que tenía muchas denuncias en su contra. Diego se llama, Diego Manuel Valbuena Vizuela, alias Dieguito. El Tocayo. El Tocayo, sí. 21 años, en el barrio 8 de Diciembre, allí de Acupemí, Areguá. Por todos lados, varias denuncias en su contra, ya no podían agarrarlas los policías. Hicieron incluso una porque ve la patrullera y ya corre, se mete, entonces es difícil escurrir, hizo el Dieguito este. ¿Y qué hicieron los policías? Se fueron, lógicamente, ya con otra situación en vehículo particular, pero cuando divisó también que eran policías, igual corrió, pero lo pudieron finalmente agarrar a Dieguito y ya está en la comisaría de Acupemí, Areguá 48 Central. ¿Y sabe qué? Llamativamente. Estamos observando en imágenes, dos sillones y una caja de gaseosa. Esos dos sillones y caja de gaseosa era producto de robo de Dieguito. Sus propios familiares sacaron frente a la casa. Sus propios familiares entregaron esto. Esto no nos pertenece, esto trajo Dieguito, entonces lleven, dijo a la policía, esos dos sillones y la caja de gaseosa. O sea, como evidencia, como evidencia, efectivamente. Vamos a escuchar al comisario Alcides Ovelar. Teníamos varias denuncias de hurto domiciliario, en donde se les indicaba un tal Dieguito. Su nombre es Diego Manuel Balbuena. Este estaba cometiendo varios hechos ya en la zona. Estaba teniendo ya en zozobra a la comunidad. Este procedimos a realizar una vigilancia, tarea de vigilancia para poder atraparle a este sujeto. Y el día de la fecha, así como les dije, a las 18.30 horas aproximadamente, logramos ubicarle, localizarle en la vía pública. Y al darse cuenta que se trataba de personal policial, porque estaba en un vehículo particular, intentó darse a la fuga, logrando alcanzarlo a metros y proceder a su prevención. Este muchacho tiene 21 años. Es conocido en la zona como prácticamente una persona ya no grata en la zona, porque le está robando a todos los vecinos.